Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, creyendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que no fuera tan feliz. Pero tu olvido se ha piado de mí. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Aguaste mis miedos, con una dulce voz. En el silencio, así nos llevó el amor. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas. Tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero tu olvido se ha piado de mí Y nadie le apostaba a que yo fuera tan feliz Pero tu olvido se ha piado de mí Se ha piado de mí